Gracias, compañeros. Rápidamente, la ministra de los despachos de finanzas se ha presentado un informe. ¿En qué consiste? Para que nos haga un resumen de todo lo que contiene. Ministro, un gusto saludar. Gracias, un gusto. Bueno, lo que hemos presentado es el informe del cierre de las cifras fiscales del 2019, que generalmente toma todo el mes de enero terminarlo, ¿verdad? Porque es como se cierra a diciembre de 2019. Y básicamente lo que yo he informado acá es el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, que es una manera de cumplir y de manejar ordenadamente los fondos públicos. Y esa ley de responsabilidad fiscal tiene tres reglas fiscales. Una tiene que ver con el déficit del sector público no financiero, que según la ley no puede ser más de 1% del PIB. Entonces, esa ley se cumplió. He destacado dentro de esto que son seis años de consolidación fiscal, son seis años de disciplina y de manejo ordenado de los fondos públicos. Y que arrancamos en el 2013 con casi ocho puntos del PIB y hemos ido anualmente mejorando. Y este año cerramos con un punto del PIB. ¿Y la deuda, ministro? La deuda también mencionamos acá que cerramos a diciembre del 2019 con una deuda de 45.9 del PIB. Y es una deuda que más o menos andaría arriba de los 11.000 millones de dólares. Es una deuda bastante alta en comparación a hace seis, diez años. Es una deuda que es sostenible. Más bien los estándares internacionales es de 50, 51 hasta 52% del PIB. Y nosotros estamos hablando de 45.9 del PIB. O sea que realmente está dentro del... es sostenible. ¿Qué pasa con el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? A petición o su herencia de la ministra de Finanzas se nombró una comisión interventora y ahora están buscando en el Congreso Nacional aprobar 240 megas más. ¿Cuándo no se pueden ni sostener las deudas actuales con los generadores? No, fíjese que la Junta Interventora más bien ellos han planteado la necesidad de trabajar con el ODS de manera cuidadosa. El cálculo de si realmente se ocupan esos 240 megas o no, ¿verdad? Eso ha sido más bien la posición de la Junta Interventora. Lo que hemos estado haciendo el día de ayer, hubo una reunión de trabajo con el COEP, con la Junta Interventora, nosotros, el ministro Eval, revisando y del ODS también, revisando justamente qué otras medidas se pueden tomar para... tanto en el COEP para este año como para el próximo año. Entonces se ha estado trabajando en eso, van a seguir trabajando esta semana para buscar otras medidas, como por ejemplo el uso de potencia ya existente, especialmente para la zona norte, y otra serie de medidas que se están revisando. Y también, al mismo tiempo, el tema de las inversiones en transmisión, que son fundamentales para tener un sistema eléctrico totalmente actualizado. Analizo rapidito, ¿qué pasa con lo de las amnistías? El Congreso dice que por la culpa de finanzas no se publica porque no tienen todavía este informe. Bueno, pues la verdad que no, no tendría que preguntarle a mi equipo, ¿verdad? Es probable que ellos lo estén analizando todavía, y para ver si procede o no procede lo mismo. Muchas gracias a la secretaria en los despachos de finanzas, la licenciada Rocío Isabel Tábora, dialogando con nosotros. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes.